Segunda jornada de competición en el RACE y pocas sorpresas en las clasificaciones del Campeonato de Madrid Junior, Copa Príncipe de Asturias. Después de la segunda vuelta, Isabel Jiménez y Eder Moreno siguen dominando en la general. Las primeras en acabar esta vez han sido las chicas con Isabel Jiménez a la cabeza. La jugadora del programa CETEMA firmó una tarjeta de 72 golpes para acabar al par del campo. Aunque después de los primeros nueve hoyos su tarjeta presentaba dos bogeys, dos verdis en la segunda vuelta compensaban sus errores. Con este resultado acumula un total de 143 golpes, uno por debajo del par, superando en dos a la terna formada por Beatriz Prados, Clara Baena y Marta Sanz. Hoy he estado muy bien de tía green, ayer igual. En el green no estoy muy bien, no he metido muchos pads, pero bueno, he salvado algún par bastante bueno y me veo bastante sólida para las vueltas que quedan mañana y pasado. En cuanto a los chicos, Eder Moreno ha conseguido aumentar su ventaja después de firmar su segunda tarjeta consecutiva por debajo del par. Moreno, que logró 69 golpes, mantiene una cómoda ventaja de seis sobre su más cercano perseguidor. Pues, hombre, tampoco he jugado tan bien como ayer, aunque el resultado ha sido bueno y podía haber sido mejor, pero bueno, entre pillando calles, greenes y un eagle que he hecho, bien, ha salido un poco el resultado. El campo sobre todo está muy largo para mí y bueno, ha salido bien, a ver, un poco. Pasado el ecuador del torneo, la tercera jornada traerá un corte en la clasificación que solo superarán los 24 mejores jugadores de la clasificación masculina y las 16 mejores de la femenina.